Música Bueno, el día de hoy estamos entregando los incentivos a los ganadores del reto de la voz de mi barrio, la voz de mi localidad. Son cuatro crónicas premiadas la mañana de hoy en los formatos audiovisual, sonoro, escrito y fotográfico. Tenemos hoy a todos los ganadores con unas crónicas muy interesantes que demuestran lo significativo, lo valioso de las localidades y permiten visibilizar el trabajo tan valioso que hacen los medios comunitarios y alternativos en Bogotá. Y me uno sin duda a las palabras del compañero que finalmente es un reconocimiento que sirve como estímulo, sirve de motivación para seguir adelante en esta carrera que es fácil, en este servicio social que es el movimiento de la comunidad. Y ver que el distrito nos tiene en cuenta, nos hace parte digamos de ese ejercicio importante. Música Invitamos a los medios comunitarios a participar, a transformar todo aquello que le hace daño a la ciudad. Realmente los medios comunitarios tienen una voz realmente muy importante, muy poderosa, capaz de transformar. Entonces esperamos que esta labor tan importante se siga ejerciendo en Bogotá y que cada vez sea mucho más fuerte. Música Música